La pastoral del turismo no va dirigida a organizar viajes, ni a esas cosas, sino va dirigida a evangelizar a los que hacen turismo. Y por turismo se entiende residir más de una noche fuera de casa, en un lugar distinto con el fin de descansar. Eso es lo que se entiende por turismo. Y bueno, a todos los que hacen turismo, a los que acogen a los turistas, la pastoral del turismo está en la evangelización también de la hospitalidad, de la acogida, de la cordialidad. Claro, el turismo no estamos hablando de algo vacacional, tumbonas, sombrillas y palmeras solamente. Estamos hablando de las ciudades de arte, de cultura, de historia. Estamos hablando del turismo de aventura, el turismo natural. Estamos hablando del senderismo. Estamos hablando de todas las realidades que significan para una persona ese espacio maravilloso del ocio que es tan necesario en un mundo en el cual estamos agobiados por el trabajo. Del 26 al 28 de octubre vamos a tener en Granada un encuentro nacional de pastoral del turismo en el cual todos pueden participar. Es abierto. Vas a hacer estos tres días en Granada una ciudad monumental de arte, cultura, historia, entre cruces de civilizaciones, donde en ella se puede explicar casi la historia de la humanidad. Y vamos a tener esto con todos los delegados de las diócesis de España y con también muchísimas personas interesadas en participar en todo esto.